Fue capturado en Tumaco un integrante del Bloque Occidental Alfonso Cano, quien se dedicaba a extorsionar y afectar a los comerciantes de la costa. El gaula de la policía Nariño capturó a alias Jorgito, integrante del Grupo Armado Organizado Residual Bloque Occidental Alfonso Cano. Nuestro gaula del departamento de Nariño sigue trabajando contundentemente contra las estructuras dedicadas al delito de secuestro y extorsión. Esta vez realizó una afectación en conjunto con nuestra Fiscalía General de la Nación capturando a alias Jorgito por los delitos de secuestro, concierto para delinquir y extorsión. Este sujeto pertenece al Grupo Armado Organizado Residual Bloque Occidental Alfonso Cano, donde delinquía bajo las órdenes directas de alias Allende, presunto cabecilla de esta estructura. Alias Jorgito era requerido por las autoridades por los delitos de secuestro, concierto para delinquir y extorsión. Sería el responsable del coro de extorsiones a comerciantes y conductores, la ejecución de acciones ofensivas contra la fuerza pública. El departamento de Nariño continuará realizando operaciones contundentes, tendientes a garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros nariñenses. Este sujeto presenta antecedentes judiciales por el delito de fabricación, de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Además, delinquía en esta región del país bajo las órdenes directas de alias Allende, el presunto cabecilla de este grupo armado.